Ahora sí, pero la madre, mirá el quilombo que hice, es el paso del iPhone a la licuadora, pero bueno, ya está, ya está funcionando. Sí, yo estaba asustado precisamente porque obviamente, estoy medio como Batman, como la serie de Batman, pero bueno, después lo voy a poner bien. Estaba asustado porque evidentemente era la vez que íbamos a conectarnos y tenía, uno tiene miedo siempre de ser el torpe de la situación, pero bueno. No, no, el choto acá soy yo, lo que pasa es que la primera vez que trataba de encontrar la vuelta y después me aparecía que estaba el video en pausa y no sabía sacar de la pausa, que está ordenado. Y bueno, tenemos un montón de gente que nos acompaña, 840 y pico, así que nada, contémosle un poquito, Pedro, lo que queremos hacer nosotros con esto. Bueno, bueno, es una gran desilusión, les acompañamos ahora, simplemente es una prueba esta que hemos llevado a, por supuesto, a Buen Puerto, porque vamos a hacer un vivo con Aníbal el sábado a las 19 horas, hablando de, bueno, de conurbano, de rock, de peronismo, bueno, de un montón de cosas. Hoy pensaba, hay muchas cosas. Recién pensaba, recién, ¿cuál fue el momento en donde vos dijiste como recién me estoy mandando en una que no conozco y te mandaste? Y sí, claro. Algún nervio. Sí, para mí era medio compliquete, a ver, utilizar el sistema para que funcione como tenía que hallar, no lo encontraba a la vuelta, bueno, a poquito te vas metiendo. Es mucho más difícil cuando tenés 900 amigos que nos están escuchando, entonces, si uno es nabo, es nabo, ¿qué le querés que le hagan? No tiene solución. Claro, pero el tema es que uno es más nabo cuando hay más gente adelante, la cantidad de gente multiplica a la nave. Son más nabo, claro, la navitud, la navitud. La navitud, exactamente, pero ¿en qué momento vos sentiste eso en tu vida alguna vez? No sé, ¿de adolescente o de chico o de grande? Siempre, ¿por qué no uno? ¿Quién no pasó por un estadio de nabo? Cuando tenés el tema de la adolescencia o estás en escuelas en donde las compañeras son mujeres y los tipos son nabos, o fuimos nabos todos en eso. Y después vas progresando en la vida y te haces un nabo más importante, pero nabo al fin. Cuando aparecen estas cosas de la tecnología te obligan a tener que aprender a una velocidad superlativa de la que no soy un negado, de la que me gusta, de la que participo, de la que hago un montón de cosas. Y trata de evitarse la condición de nabo, pero nunca me había puesto o propuesto hacer esto de que pudiéramos estar los dos trabajando en el mismo momento. Y bueno, había que encontrar la salida y se la encontramos. No, lo hemos logrado. Gracias a Anita que le tenía fe. A veces es eso, a veces es la fe y la insistencia de alguien. Lo que hace uno, que trascienda en la navés, ¿no? Claro, claro. Digo, un momento que alguien dice, bueno, dale, vamos, te anima, te anima, te anima, te anima, te anima, y bueno, en un momento listo, fuiste. Digo, como cuando uno se sube a un escenario, ¿no? ¿Tuviste un primer discurso alguna vez así? Sí, claro, claro. Vos sabés que yo siempre le cuento a todos los que recién comienzan en política y que les gusta escuchar a otros hablar, a mí siempre me tenía loco eso de poder hablar en la barricada, que vos tengas esa capacidad de mover a todos aquellos que te están acompañando. Y siempre lo que uno dice es que hablar es como a bailar. Vos me querés aprender a bailar, mirá el que baila bien y trata de imitarlo. Un día después pones tu impronta y te salen bien las cosas. Y acá era lo mismo, había que mirar los que hablaban bien. A mí un tipo que me gustó siempre como hablaba y del que yo me copiaba algunas cosas y que por supuesto después me impronta, hizo que no me pareciera nada, es Alfonsín. Tenía un esquema muy bien pensado. ¿Te gustaba? Sí, muy bien pensado para discursear y uno tenía que colarse de ese tema. Era bueno, ahí perdías tu una virtud. ¿Y vos le casaste una vez la estructura de cómo iba Armando, improvisando el tipo? Sí, claro. ¿El shake-té? ¿Cómo es? ¿Cómo vas haciendo que las oraciones, que son muy largas, así largas, tenés que decir lo mismo con un tercio de esa cantidad de palabras? ¿Cómo hacer eso? Para poder comunicar, porque Jauretche siempre decía, expresión afanada del Martín Fierro, él decía que uno tenía que hablar para que te entiendan los criollos. Bueno, si vos tenés que hablar para que te entiendan los criollos, siempre utiliza las cosas que utiliza el pueblo, el hombre y la mujer común todos los días, para que sea más fácil para poder entrar. Es lo que uno fue viendo con este tipo de cosas. Y cuando hay tipos que son notorios en eso, como es el caso de Alfonsín, con quien después estuve, me distinguió con su afecto, a pesar de que no tiene nada que ver el contenido, porque en líneas generales siempre tuvimos, yo no competí nunca con él, él allá arriba y yo acá abajo competencia, me permitía aprender de él un montón de cosas. ¿Y dónde te acordás que lo fuiste a ver? Está bueno, a ver, a nivel yendo a ver Radicales. Es un buen programa ir a ver Radicales. Sí, yo lo vi, era un acto en Buenos Aires, lo fui a ver, dos veces lo vi. Dos veces lo vi a Alfonsín. Era, era importante. Hay vicios que él tiene que yo no los tengo, yo me los quité, el vicio que muchas veces se cuestionan, que vos haces con el dedito, yo siempre le digo a todos, juntá los dos, mira, hacerte amigo, y cuando te haces amigo del otro, es como si estuvieras marcando tips, es más fácil explicar las cosas que tener que hacer un dedo que suena medio imperativo, medio autoritario. Sí, en cambio esto es como algo, como más delicado. Es como si estuvieras haciendo un tip, en vez de hacer así lo juntaste, haces amigo con el otro, y es más fácil para plantearse. Está bien, y en esto, viste que hay una cosa en donde el rock y los escenarios de la política se parecen, ¿no? Está el telonero, después viene el segundo, después el tercero, y está el orador de fondo, que es como la banda principal, más o menos la misma estructura, ¿no? O sea, el que primero habla, el que habla primero... Siempre, siempre vayas a donde vaya, el hombre y la mujer común, el pueblo quiere escuchar al uno. Si vas en un pueblo, como es el caso nuestro, de Lomas, de Temperley, de Quilmes, de Herli, la municipalidad de Herli, que hoy vi que publicaste una cosa muy linda de la municipalidad de Herli, para repartir a las escuelas, siempre quiere hablar con el uno. Va un concejal a un barrio, el pueblo quiere hablar con el concejal. Pero si el concejal va con el intendente, quieren hablar con el uno, quieren escucharlo al intendente, no al concejal. Ahora, si en vez del intendente va el gobernador, quieren escuchar al gobernador, ni al intendente, ni al concejal. Pero si va el presidente, quieren escuchar al presidente, ni al gobernador, ni al intendente, ni al concejal. El tema es ver como uno conoce el paño para interpretarlo y saber llevar un mensaje lo suficientemente piola. Yo viajaba siendo ministro del interior cuatro años y la mitad de otro año, casi cuatro años y medio, con Néstor todas las semanas a un montón de lugares del país. Y te mataba porque donde lo veían a Néstor ya no le daban mola a nadie. Entonces yo qué hacía, bajaba junto con él mientras él saludaba a las autoridades, yo me iba delante de todo. Entonces ibas hablando con todo el mundo, fotos, saludar, qué sé yo, ya lo tuyo lo habías hecho. Cuando venía él ya estaba todo pasado. Es un problema de interpretación y de saber contar lo que te están pidiendo que le cuentes. Sí, hay muchas veces lo que pasa cuando va a un recital, en realidad el tipo que habla, la banda telonera es algo que la gente no mira mucho, simplemente está esperando que termine, ¿no? Entonces, pero también es un momento para aprovechar. Depende quién es, depende quién sea. A veces tenés teloneros que son grosos, importantes, que no le gustan. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a ver un recital, lo fui a ver de grande, de joven no se daba esa cosa tan importante, que fuimos con mi hijo Facundo a ver a la Renga, a Huracán. Una lluvia, y ves ahí un montón de cosas. Lo vi a Papo ahí, ahí tocó Papo, tocó Mollo con la Renga ese día. Bueno, son las cosas esas que podés llevarte. Y internacionales también hay cosas que uno dice que eran muy lindas. ¿Quién sabe cuántos artistas internacionales, vos comentabas el otro día, son peronistas y nadie le presta atención, ¿no? Sí, no, el caso de Paul McCartney, que es notoriamente peronista, sin saberlo, algún día se va a enterar de eso. Por eso vamos a hablar el sábado. No, yo te voy a dar dos nombres más de peronistas en este arco tan importante. Uno es Bruce Plinting, que tiene la unidad básica en la Five Avenue. Y el otro es Bon Jovi. Bon Jovi, estando en Argentina, fue a ver la tumba de Vita. No, sí, claro, el Bon Jovi, ¿qué hace? O sea, que aparte se llama Bon Jovani. Claro. Era de atrás de Herli. Era el vecino de Herli. Este, ¿para qué lo busco acá? Podría ser, podría ser, podría ser un... Bueno, ahora no lo tengo, después te voy a buscar los datos, sí. Sí, tiene aspecto de ser gringo fachero de Domínico, ¿viste? Esa cosa, ¿no? Que está muy bien. Bueno, los invitamos a todos a... Va a haber más trucos para todos aquellos que quieran ser líderes políticos y que quieran... Porque también hay algo que ocurre seguramente en los actos políticos, es cómo logro que me aplaudan mucho y toca en el bombo. Debe haber una cadencia especial para lograr eso. Sí, claro. Primero, algunos habría que hacerle un curso, ¿no? Y inventar bombos con control remoto, que vos estás hablando y pica, apretás y el bombo se apaga y algo de eso. Sí, sí. Pero también supongo que hay... Decir la verdad, el dirigente a veces escucha cuánto lo aplaudieron al otro, ¿no? A veces, a ver si lo logra o no. Hay una historia de un compañero nuestro que va a una... Porque es algo tipo lo de, perdón, lo que vamos a contar también, lo de Jerry Lewis en un escenario, que después yo te lo voy a contar, pero que es algo de esto. Contalo y ya cerramos por hoy. Bueno, es un amigo que va a un acto, no voy a decir quién es porque es una persona muy importante de la gestión, va a un acto y cada vez que realzaba una expresión, llovían los aplausos. Y entonces, en un momento que está casi coronando su discurso, corta precisamente para que le devuelvan el aplauso y no viene el aplauso, desapareció el aplauso. Entonces, después se encuentra con el grupito que lo acompañó y dice, che, ¿qué pasó? Yo venía enganchado. Ah, no, y se me llamó mi vieja por teléfono y tuve que salir un ratito a la vereda, el que arrancó. Ah, claro, se quedó, se quedó sin el director de claque. Sin el director de claque, exactamente esa es la definición. Exactamente. Bueno, acabamos de tener un pequeño Ezeiza telefónico, se cayó ahí, eso se reviste mucho, no, más bien, pero es muy buena esa. Después vamos a contar de qué se trata la claque en televisión. Mucha gente no sabe que viene del teatro eso, y que era gente que precisamente, la manera de empezar a trabajar en teatro era sentarse en la platea para reírse, porque contagia la risa, ¿no? Mucha gente no sabe que se tiene que reír. Y esto es lo mismo, simplemente se trata, yo la verdad, si voy a un acto, quiero también que haya algunos muchachos que le pongan un poco de onda y que me den clima, ¿no? Sí, que a veces tiene que ver con el contenido también, a veces tiene que ver con el momento histórico también. Tiene que ver con todo eso. Claro. Además, lo que muchos no saben es que, bueno, ya lo explicaremos, ya le explicaremos eso. Sí. Aníbal, habíamos dicho que íbamos a hablar tres minutos, ya obviamente podemos seguir hasta las tres de la mañana. Pero el sábado a las siete de la tarde trataremos de conectarnos con menos quilombo que lo que hicimos hoy. No, por favor, va a ser mucho mejor. Dale. Muchas gracias. Un beso. Chau, Pedro. Y te voy a mandar saludos de la Municipalidad de Herli, de la Secretaría de Andá, a hacerle hablar del orto. Listo. Exactamente. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.